No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazón así te es mío, 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 mío No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazoncito es mío, mío, hey No le digas a nadie Henry, solo this is my heart, mío, okay Let me find out Que el corazoncito es mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 solo mío Ay mío, ay mío, 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 mío Ay mío, 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 ay mío, mío, mío Hey No le digas a nadie ¿Qué va? No le digas a nadie